Buenos días amigos, el día de hoy empezamos el video muy tempranito, va a ser algo diferente de la sección de cosas que no son de viajes pero que me gustan hacer, pero me siento muy emocionada porque vamos a hacer muchas cosas diferentes este día, bueno no tan diferentes pero un poquito fuera de mi rutina normal, así que acompáñenme a ver de que se va a tratar este video. Bueno, ahorita vamos a hacer algo que toda Instagram varía, que es ir a desayunar en un lugar pues medio fancy pero voy a pedir para llevar a ver si está abierto porque ni siquiera sé si está abierto, es muy temprano antes de ir al otro lugar que estoy muy emocionada porque vayamos, así es que vamos. Amigos, el día de hoy vamos a hacer un reto muy interesante y un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en este canal, así es, el día de hoy nos vamos a convertir en una Instabody. ¿Qué es Instabody? Es una chica que siempre luce flawless en Instagram o que luce, es una chica que siempre luce siempre bien en las fotos, en su día a día. Entonces, para poder lograr esta transformación se tuvo que hacer por partes, porque yo siento que en un día no te puedes convertir de plano como en una Instabody porque tienes que hacer varias cosas, como la primera que fue la que yo me hice, que fueron las pestañas, así es, me puse pestañas pero no fue aquí, fue en empalme y les voy a poner un poco de los clips de ese día. Entonces, fue eso y la segunda cosa que me puse que también fue en empalme son unas uñas muy lindas, se llaman caray, es una nueva tendencia que no he visto que todavía haya llegado, por ejemplo, a empalme y ahorita nos encontramos tomando un desayuno como perfecto, bueno, no es perfecto, es como de que lo que siempre llegan a ser esas chicas que es en Starbucks, que en este caso me pedí un chocolate blanco y estoy esperando por un pan, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Y de ahí vamos a ir al segundo lugar para mi futura transformación, la verdad me siento bien nerviosa porque va a ser algo un poco diferente a lo que acostumbro todo el día y tiene que ver con el cabello, así es que acompáñenme para seguir en esta aventura, a ver si logramos el reto o realmente fallamos en el intento. Se me olvidó decirles que pues una chica instabudy tiene que cumplir ciertos requisitos, por eso le dije lo del cabello, de las uñas y las uñas. Tiene que verse siempre bien y siempre tomarse fotos como muy sexys que denoten ciertas partes del cuerpo y siempre estar a la moda, cejas on point y un maquillaje súper padre, pero obviamente como ahorita voy a ir a un lugar especial, pues no me puedo hacer ese maquillaje, así es que vamos a tomar la foto de ahorita y se las voy a poner por aquí para que vean y veamos y sigamos cumpliendo este reto. Bye. Bueno, ya tuvimos que pedir para llevar porque pues se nos va a hacer un poco tarde, bueno de hecho ya voy tarde, a ver si no me regañan. Nunca me ha gustado ir tarde, pero pues ya animo. Nunca me ha gustado ir tarde, ya voy tarde, ya voy tarde, ya voy tarde, ya voy tarde. No, ya voy tarde. No, ya voy tarde. No, ya voy tarde. Bueno chicos, como toda chica insta body debe de cumplir con ciertos requisitos como les mencioné a la mañana. Uno de ellos es que debe tener un maquillaje on point y las cejas también on fleck, o sea, bien cool. Y este, pues el maquillaje tiene que ser así como que un poco extravagante con un buen delineador y el highlight nunca tiene que faltar. Así es que pues por eso como que me hice aquí una pequeña rayita de color rosa nada más que no quiero enfocar. Bueno, aquí se ve con esta luce de color rosa, bueno, aquí se ve con esta luce diferente, pero bueno, es como un poco neón. Y pues el highlight de la nariz. Y aquí. Creo que me ve un poco rosa, no sé por qué y pues nada, solamente quería comentarles eso. Les quería decir que me encuentro muy emocionada y que han sido unos cambios muy diferentes para mí, la verdad. Ya tenía mucho tiempo sin cortarme el cabello, desde hace dos años no me lo cortaba y pintaba. Y pues quiero agradecer mucho, mucho, mucho en verdad a Yajaira Salón, que fue donde me lo hice, por si quieren saber, porque realmente me encantó mucho. La verdad sí está un poquito diferente porque nunca me habían visto así, pero espero que les guste. Les voy a hacer tomas de cómo quedó y espero que les guste mucho. La verdad a mí sí me encantó. Tal vez quede un poquito clarito el copete, que es la parte así de enfrente, que es lo que van a ver un poco más diferente. Pero así es, me gustó y pues tenía que ver parte con el reto. Entonces espero que les esté gustando este video porque realmente hice muchas cosas diferentes para poder cumplir con este reto. Y pues me gustó mucho y lo tomé porque se me hace que está padre intentar diferentes cosas y me gusta a mí mucho la idea de pensar que no nada más ciertas personas pueden hacer cosas. O sea, si tú quieres hacer algo y se te antoja, hazlo. O sea, que no te importa lo que te vayan a decir los demás. Si a ti te gusta y tú lo quieres, está bien. Y pues estas chicas, está muy padre ser un día parte de ellas porque pues todo es perfección, pero pues realmente la vida no es siempre así. Pero quería intentarlo y que ustedes me acompañaran. Y igual si ustedes lo quieren intentar, inténtenlo porque sí es muy divertido. Y pues ya, me dejo de cosas y las dejo con las tomas en 3, 2, 1. Amigos, buenos días. Es el segundo día o la segunda parte del video que estábamos grabando ayer, que es como sería una insta body en un día. Y pues ya tenemos, pues traté de recrear un poco lo que les había explicado ayer, como el delineador. O sea, es un poco así como que brillante. Ay, no se alcanza a ver caso. No sé si en la sombra se vea más. Pues sí, mira, aquí se nota como más aquí. Y pues los labios así súper glow, nude. Pues igual sigo teniendo las uñas, el cabello. Ahora fue un poco diferente para darle un toque distinto que el de ayer, que eran risos, para que se notara un poco más como se hizo el cambio. Quería contarles también, si volto mucho para un lado, es para ver que se esté grabando bien la cámara o los colores que los esté tomando bien. Pero bueno, les quería mencionar que este video yo me inspiré de una youtuber de aquí de México. Porque cuando quise buscar más videos así, no había en español, todos están en inglés. Y tampoco hay demasiados, pero pues están la mayoría en inglés. Que es de majo. La verdad les voy a recomendar ese canal porque es bien chida, me encanta. Es, creo que de Guadalajara. Y, o sea, amé su estilo, su forma de hacer los videos y me da mucha risa cuando la veo. Y pues apenas empezó, pero está creciendo muy, muy rápido. Así es que vayan y síganla si quieren ver más videos cool, así de estilo, de ropa o así, chistosos. Me encanta ella. Entonces tomé inspiración de su video que hizo de eso. Y pues aquí haciendo mi versión, ya sé que no va a estar tan cool como la de ella, pero pues aquí la estamos intentando. Y quiero que vean bien el outfit. Este es otro, diferente al de ayer. Y pues también viene con parte de ropa el de ayer y de ahora. No incluí la parte de ir de shopping, así como en estos videos suelen hacerlo estas chicas. Porque pues yo había apenas pedido ropa de Shein, mi página favorita de ropa por internet. Entonces, usé prendas de eso para ponérmelos. No sé si suba, la verdad, primero después de lo que pedí versus lo que recibí. No sé cuál suba primero, porque pues ahorita mi editor está como que pa'l perro. En Instagram pues le subo más historias de eso, pero bueno. Entonces, pues si lo subí primero, pues van a ver qué outfits son. Y si no, pues ya le estoy spoileando la ropa que va a venir en ese outfit. Pero bueno, entonces los dejo aquí con las tomas de mi look. Y la verdad, les quería grabar esto por fuera hablando, pero está siendo un vientazo este día. Que no está para nada ayudándome con este video, con la continuación. Pero bueno, les quería decir eso. Los quiero mucho y espero que les encanten estos videos. Y si no, pues también que los vean y que se diviertan un poco. Que quieran salir de su zona de confort. La verdad, esto sí es salirme demasiado de mi zona de confort. Porque pues el cabello hace mucho tiempo que no me hacía nada, como les comenté ayer. Y pues posar así para las fotos y todo eso, pues también no lo hago siempre así. Y entonces, nada, prueben todas las cosas que quieran hacer. Solo vivimos una vez. Suenó muy, no sé, rara, pero es verdad. Así es que aprovechen todas las oportunidades que se dan y hagan lo que quieran. Si les gusta hacerlo, hagan. No, pues los quiero mucho. Síganme en mis redes sociales. Les dejaré aquí mi Instagram, Facebook, todo. No, no más tengo esas dos redes sociales. Pero síganme y suscríbanse porque se van a venir videos padres, como les dije. Falta un poco para que empiece a viajar otra vez. Pero pues les quiero subir todas las cosas que me gustan hacer. Y pues para eso doy este canal. Y quiero compartirlos con ustedes. Así es que los quiero. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!